Señoras y señores, que nadie se mueva, todo mundo atentos, a continuación esta mujer es histórica, se llama Amanda Seferida Serrano, campeona en seis divisiones diferentes de boxeo contra Erendira Ordóñez en el peso mosca, vamos al corte y ya venimos con Comás de Comás de México. Comás de Comás Comás de Comás Comás de Comás de Comás Hay mucha presencia en mí, y hay muchas estadísticas que dicen que me quedo en mi deporte. Pero quiero demostrar que lo puedo mostrar que puedo ser un campeonato mundial, pero también un campeonato de MMA. El MMA es algo muy diferente al box. Soy un campeonato. No me importa quiénes son campeones, soy un campeonato a mi corazón, así que no me gusta mirar a mi equipo. No tengo planeado algo en sí. No me gusta estudiar mucho a mis rivales, porque la pelea tampoco se puede dar arriba como puede cambiar. Yo estoy preparada para pelear arriba, y en el piso también. Mi motivación es mi isla. Every time I see my flag, I have represented well, and I'm always going to bring my flag with me, in the cage, in the ring, wherever I go. And that's definitely my motivation, to be one of the best Puerto Rican comeback, you know, athlete or fighter in general. Es una gran oportunidad para mí, para mi carrera. Yo pienso que si quieres ser el mejor, tienes que pelear con los mejores. No la conozco mucho, pero sé que va a ser una buena pelea. De regreso, señores y señores, a través de Univision y ODN desde el Casino del Sol. Amanda Serrano en contra de Erendina Ordóñez en el peso mosca. Aquí estamos, en el Casino del Sol, porque ya se vienen estas chicas. ¿Cuáles son las reglas de la caula? A ver, tres asaltos de cinco minutos, tres jueces, sistema de diez puntos, basado en golpes, uso de técnica, agresividad, movimiento en la caula, señores. Adelante con Jimmy Miller Jr., el anuncio oficial de estas peleadoras. And now, ladies and gentlemen, please welcome the fighters to la caula for this, our main event of the evening. And now, joining us to the blue corner, ahora entrando a la esquina azul, from Mexico City, la Ciudad de México, Erendina, a Quetzalee Ordóñez. Ahí la entrada, entonces, de Ordóñez. Dos victorias, una derrota a nivel profesional. Una victoria ha sido por la vía del knockout, 22 años para ella, de Ciudad de México. La chica que todavía estudia, es una joven madre. Tiene una chiquita de tres años, y divide su vida entre las artes marciales mixtas. El estudio y el difícil oficio de ser mamá. ¡Ay, no más! El santa es una arte marcial en la que yo vengo que combina el golpeo, el pateo o boxeo, boxeo, boxeo y derribes. Entonces, tiene que ser muy buena, tiene tres medallas de oro en el santa y, bueno, tiene que llevar la pelea al suelo. Adelante, Jimmy Miller Jr. y ahora entrando a la jaula a la esquina roja from Brooklyn, New York by way of Carolina, Puerto Rico the real deal Amanda Serrano la entrada de Amanda Serrano de Puerto Rico a nivel profesional en cuanto a artes marciales mixtas no hay victorias, no hay derrotas un empate cuando debutó en abril a través de Combate Américas 29 años para ella pero en boxeo, 6 títulos del mundo en diferentes divisiones eso nada más, señores y señores lo tiene Oscar de la Hoya y Manny El Tecmen Pacquiao ellos soy boricua aunque tú lo sepas, escucha en la tribuna venga con el anuncio oficial de Jimmy Leno ladies and gentlemen we welcome you to Casino del Sol in Tucson, Arizona for the featured bout of the evening brought to you by Cricket Wireless sanctioned by the Pascua Yankee Tribe Athletic Commission the executive director the executive director is Ernie Gallardo judging at ringside Steve Sandoval Roger Woods and Tony Zeno alright vans here we go with the Combate Américas main event of the evening three five minute rounds and a women's flyweight special attractions and now ladies and gentlemen in attendance y ahora aficionados del todo el mundo live from Casino del Sol in Tucson, Arizona it's showtime introducing you first on my left fighting out of the blue corner standing at five feet two inches she weighed in at 126 pounds presentando en la esquina azul con un peso de 126 libras a gold medalist in Sancho and kickboxing her MMA record stands at two wins one loss with one win coming by way of knockout tiene un record de dos victorias y una derrota con una ganada por la via del knockout de la ciudad de Mexico demos la bienvenida a que rendirá el que salí Ordóñez and your opponent across la halda on my right fighting out of the red corner standing at five feet five inches she weighed in at already 125.2 pounds presentando en la esquina roja pesando 125.2 libras with a sensational background in boxing tonight looking for her first win in her second MMA bout en su segunda pelea en la jaula aquí está la seis veces campeona mundial en boxeo en seis categorías ladies and gentlemen please welcome the world's first and only six weight division female boxing champion of the world from Brooklyn New York by way of Carolina Puerto Rico introducing the real deal Amanda Serrano and number three in charge now to give instructions is Jason Herzog yeah sí we're going over the rules in the back there were no final questions from you Red no final questions from you Blue if you want to touch gloves do it now come out ready to fight y vamos con el cara a cara de esta batalla entre Amanda Serrano y Ordóñez 30 años para Amanda Serrano también le gana en altura tres pulgaditas de más y en el alcance dos cara a cara presentado por Monster Energy señoras y señores todo está listo el señor Herzog espera simplemente que se dé la campana porque está Amanda Serrano y heredira Ordóñez va a sonar la campana primer capítulo de Combate América en la voz de Andrés Bermúdez campana campanita señores arrancamos con el pleito estelar del día de hoy entra Amanda Serrano y heredira Ordóñez de México México ante Puerto Rico top rojo para Amanda Serrano de negro anda Ordóñez ay 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 mamá pulpa ahora si se puso buena la cosa la multicampeona Amanda Serrano otra vez en Combate América pero cuidado porque Ordóñez viene lista para soltar patadas y empezó soltando una patada fuerte en el cuerpo y mira combina bien con esa finalización de patada guardia zurda para Amanda Serrano buscando las patadas ahora heredira Ordóñez hoy con equipo completo a través de Univision UDN oye acaba de soltar una patada Amanda Serrano oye eso no es terreno desconocido ya para la multicampeona de boxeo ha estado haciendo un campamento fuertísimo desde su primera aparición acá en Combate América hasta ahora es otra Amanda diferente prácticamente hace seis meses su debut menos de seis meses cuando debutó en la jaula con empate una pelea trabada complicada para ella buscaba de nuevo la patada derecha ahora Ordóñez manteniendo a raya Amanda Serrano porque si la dejas tirar los brazos ayayay señores esto se va a bajar muy pronto si la dejas tirar los brazos ayer yo le dije a nuestra gran amiga Erendira Ordóñez que ella tiene todo que ganar esta noche sin algo que para que lo está haciendo muy bien Ordóñez está tirando patadas se gira se mueve o es en el suelo oh cuidado ahora porque en el suelo el gran apago de Amanda Serrano puede ser peligroso ahora se debe cuidar allí también vamos a ver ahora que se levante le dice Amanda Serrano toda la isla de Puerto Rico en sintonía señores saludo a la gente en la isla del encanto la mano derecha ahora de Amanda Serrano que persigue a Erendira Ordóñez oye Erendira está haciendo un trabajo excepcional manteniendo la distancia ella está haciendo exactamente lo que tiene que hacer no ir al tú a tú con corta distancia con una campeona como Amanda Serrano ojo con la rollida derecha ya de Serrano que demuestra las huellas de la batalla está enrojecida patadas van patadas vienen por lo menos van 7 y le ha repetido la dosis pero Serrano ya muestra el poderío de puños sí señor y la patada también de parte de Amanda Serrano ahora que sigue metiendo la presión como si fuera un ring de boxeo va cortándola y la va llevando a donde ella quiere ahora las patadas puede ser que ahorita no le estén doliendo mucho pero cuando se va alargando la pelea segundo tercer asalto eso te impide hasta tirar los golpes sentarse para tirar el boxeo exactamente compadre vaya Eréndira Ordóñez de nuevo metiendo presión ahora Amanda Serrano tiraba la mano derecha ahora buscando el rostro de su rival izquierda y luego la derecha la combinación ahora de Amanda Serrano apretando el botón de la candelita señores en el primer asalto Amanda Serrano de nuevo metiendo la presión otra vez Amanda Serrano con ambas manos la metralleta de golpes ahora de la boricua allá ya hay señores ya le hizo a mella en lo físico de Eréndira Ordóñez se quedó parado y lo aprovechó Serrano ahora vamos a ver cómo contesta la mexicana porque también trae como la mano izquierda que ahora se va a cruzar se defiende Ordóñez pero parece cuestión de tiempo Serrano cierra la vuelta y ahora se va al frente y le está mostrando porque es ese ejemplo ahora buena la metralleta de golpes ahora de Amanda Serrano con todo el roto de Eréndira Ordóñez puede hacer todo cuidado señores que puede hacer todo y él con la pierna derecha ahora Eréndira Ordóñez de nuevo la boricua vaya asimilación de golpes de la muchacha de Ciudad de México eso es fight like a mexican eso es fight like a mexican señores hoy Ordóñez ha recibido de los mejores golpes Amanda y sigue de pie y Amanda con un tibur que ya vio sangre y está atacando si nada más ataca de frente siempre hacia el frente sin hacer finta solamente tirando los golpes persiguiéndola casi corriendo Amanda Serrano hacia haciendo la playa voy a decir algo hoy están peleando el 125 pero Amanda viene de titularse el 140 de nuevo castigando ahora el rostro de Eréndira Ordóñez cerquita refería ahora oye me mira me encanta lo que está haciendo Amanda utilizando la jaula para su beneficio metiendo presión encerrándola de nuevo la muchacha de Puerto Rico ahora castigando el rostro de Ordóñez ahora le toma el cuello señores cuidado con Amanda Serrano victoria de Amanda Serrano por la vía de la su visión ante la locura que hay en mucho con esta victoria de aquí a Puerto Rico un mataleón de pie jamás había visto esto mataleones de pie dificilísimos de hacer si la cuestión es aplicó parecido la llave de lucha cuando mete los ganchos está de pie saca uno y de manera inmediata aplica el mataleón parecía más un candado pero si termina por ser ese mataleón aprovecha que Amanda Serrano su mayor velocidad su mayor fuerza y que simplemente la llevó a la jaula con ese boxeo y era cuestión de tiempo para cerrarle el camino valiente Eréndira Ordóñez pudo hizo la mantuvo a la distancia al final al final lo que hace Amanda Serrano es espectacular en llantos Amanda Serrano esta primera victoria en cuanto a artes marciales mixtas de la mano de su cuñado ahí está de Jordan Maldonado y por su misión por su misión sí señor no es su terreno no es knockout no es knockout si señor ahí está el equipo de Amanda Serrano seguramente todo Puerto Rico brincando y ahí está también Ordóñez que arrancó peleando bien Eréndira pero que luego la presión de Amanda Serrano le robó prácticamente la pelea estuvo girando tirando esas patadas pero como te decía Amanda Serrano casi casi que iba corriendo haciendo la pelea y después aquí la tomó agarró ese matalón y cuando la danó ya no lo pudo ya no lo quiso soltar presionando patalón de pie rarísimo en las altas marciales para que usted vea que el mozongo da fuerza señor con esta imagen histórica de Amanda Serrano vamos a ir al corte comercial y regresamos con más de Copa de Américas a través de División de Américas es que la doble Nelson es así te meten los brazos aquí y te atoran aquí entonces ella le hacía así y cuando le abrió la agarró con esta así y luego la presionó y la estaba metiendo con este y luego la agarró de aquí y luego de repente es lo que te digo para mí era la doble Nelson y luego se reunió y luego de Nelson sí Nelson y luego en la agarró y la agarró y la agarró y la agarró ching de regreso señoras y señores aquí en el casino del sol amanda serrana se acaba de llevar la victoria esta chica que es histórica ya en el boxeo busca hacerlo en las artes marciales mixtas vamos con el anuncio oficial de jimmy ladies and gentlemen we have the time of two minutes 4 minutes 23 seconds in round number one tenemos el tiempo cuatro minutos 23 segundos en el primer round a rear naked choke ends this contest as the fighter taps out the winner by way of submission la ganadora por su misión the real deal amanda serrano ahí es el rostro de la boricua se abraza con la mexicana la alegría que no puede todavía contener amanda serrano seis veces campeona mundial en el boxeo ahora lo intentan las artes marciales mixtas así lo hizo este mata león de pie cerró el candado y dijo vámonos ahí está la victoria no se vaya no se vaya venimos con las palabras de amanda serrano corte ya venimos